Que mañana ya será montada si te quieren después de arrepentir Yo ser mi otro de tu vida te trata con confianza que a mi no me has dado Yo ser mi otro de tu vida te trata con confianza que a mi no me has dado Dímelo yo para irme yo de aquí Y la cabeza decide, te vuelvo, piensa bien y después no te ama bien Que mañana ya será montada si te quieren después de arrepentir Yo ser mi otro de tu vida te trata con confianza que a mi no me has dado Yo ser mi otro de tu vida te trata con confianza que a mi no me has dado en el poquete